Espectaculares noticias en el área de inmigración. Yo soy la abogada de Ifilia Díaz del bufete de Valencia y Díaz. La semana pasada tuvimos un fallo de la Suprema Corte, una decisión donde nos dan noticias fenomenales para los inmigrantes. La Suprema Corte se puso de lado de la administración de Biden en el sentido de que le está dejando continuar con una política, un memorándum que había tenido una detención en donde Biden dijo quién formaba parte prioritaria para ser deportado. Biden dijo, bueno, no voy a poder sacar a todo mundo, así que voy a poner los recursos económicos en donde las personas están dando más amenazas. Entonces, la prioridad para ser deportados son a las personas que están amenazando contra la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza. Entonces, las personas que han entrado indocumentados después de noviembre 1 de 2020 puede ser que sean prioritarios. Sígueme para más información en el área de inmigración. Soy la abogada de Ifilia Díaz.